La Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente realizó la primera feria agroempresarial regional de Limón-Taití, un encuentro entre productores e instituciones para fortalecer la producción y comercialización. La feria tenía como fin el intercambio técnico y comercial con empresas dedicadas a distribuir la fruta a nivel nacional e internacional. Con la motivación de impulsar este cultivo para que alcance el área necesaria para poder que se establezca como un ruro exportable en el municipio, que tengamos más diversificación agrícola, que no dependamos siempre de un solo ruro exportable, sino que tengamos diferentes alternativas que mostrarle a la región y que ofrecerle al mundo. El día de hoy estamos tratando tres temas bien importantes que ahorita nos compete, porque ya tenemos aproximadamente 350 hectáreas establecidas en el municipio. Entonces, estamos buscando primero que todo cómo certificar un predo exportador. Estamos aquí explicándoles a los productores de Sonson, de Argelia, de Nariño y de Bejorral, cómo deben tener sus sitios productivos para poderlos certificar a nivel de exportación. Otro tema bien importante y es que estamos también de la mano de Cornare explicándoles cómo se obtiene un permiso de concesión de aguas, cómo se hace la evaluación, cuánto es lo que ellos tienen de necesidad en su finca y principalmente creando conciencia de que hay que manejar muy juiciosos y con mucha responsabilidad el recurso hídrico. Y un tercer tema muy importante, de parte de Agrosavia, estamos trabajando en control fitosanitario de algunas enfermedades y plagas que son riesgos para el cultivo. Para los productores del fruto, este tipo de encuentros fortalece los procesos de producción, especialmente la comercialización hacia el exterior, que es lo que se busca con el limón Tahiti. Hasta el momento hemos tenido, pues como todo el proceso, en este momento estamos en la fase de comercialización, entonces para esto hay un tema importante que es el tema de certificación. Los productores ya estamos en temas de certificación ante el ICA, estamos también en este momento uniéndonos como productores para crear la asociación del limón Tahiti. No solamente la idea es desde Sonson, productores sonsoneños, y la idea es unirnos también con toda la zona páramo, lo que es Nariño y lo que es Argelia. Pero la idea de nosotros es certificarnos para empezar a exportar. ¿Qué es lo que pasa con el limón, a diferencia del aguacate? Puede tener un precio mucho menor, pero digamos que el volumen o la cantidad es mayor, entonces puede que eso compense. Se están hablando de unas expectativas de rentabilidad muy similares a lo que son el aguacate. El tema de la exportación, pues indiscutiblemente es un tema muy favorable, siempre y cuando estemos dispuestos a cumplir todos esos requisitos que se piden ya a nivel internacional, pues tanto de protección del medio ambiente como inocuidad en los alimentos. Y estamos en una zona que es privilegiada porque tenemos unos climas muy buenos, como bien hemos sabido Sonson, pues tiene muchos climas para la producción de mucho tipo de alimento. Y en este caso el limón, pues se nos ha dicho que a nivel internacional hay falencia, hay deficiencia en la oferta y que la demanda es demasiada, entonces obviamente tenemos que estar dispuestos a cumplir unos requisitos específicos para poder ser competitivos.